El cierre del puente de Pozo 7 no fue bien recibido por los habitantes ni por quienes se movilizan por la zona. Aseguran que no permitirán que la estructura que desembotella a este punto sea deshabilitada por más de seis meses. Sí, sí, nos oponemos porque es que perjudica a toda esa comunidad y nosotros queremos que se vean hechos en la comunidad. Si no nos perjudicaran, todo marcharía bien, pero en ese momento la plata que está es para el diseño. Solamente para el diseño, estamos hablando de diseño. Entonces, ¿cuándo iniciaría la obra en el puente de Setor Pozo 7? Que nos digan cuándo iniciaría. Ahora, yo quiero preguntar, ¿qué pasó con el puente militar? Aquí vino el coronel, midió si aprobaron el puente militar, porque fue lo que se habló en la reunión con la alcaldesa. Que si había el puente militar, había vía libre para no concesionar la vía, porque sabemos que aquí no hay sino dos vías. Puente Pozo 7 y la que va al Chicolas Torres y el Triunfo. Esas son las vías que tenemos nomás. Y aunque saben la importancia de esta obra, esperan que la misma se ejecute de manera rápida y en el menor tiempo posible. El hecho de cerrar el puente, pues no es la mejor manera. ¿Por qué? Porque no podemos hablar del cierre del puente si no tenemos el presupuesto para construir el puente. Porque ¿de qué ganamos nosotros cerrando el puente? Y no hay el presupuesto para hacer la obra. Sí, ahí tenemos de antemano entendido que hay el presupuesto, pero palmero y ceño. La pregunta de nosotros los presidentes como Pozo 7 y bendición de Dios y el resto de presidentes. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Barranca Bermeja? ¿Por dónde va a pasar? Los ediles de los diferentes barrios que están en cercanías al puente de Pozo 7 también hicieron su pronunciamiento. La preocupación que tenemos los ediles como la Asojunta es que la administración municipal venga, la alcaldesa, infraestructura venga y le dé la cara a la comunidad, a los líderes. Y nos diga y nos muestre el contrato en sí, que sepa uno que sí en verdad se va a empezar. Otra de las cosas, ¿cuánto es el valor del contrato, el estudio y todo para la ejecución de la obra? Porque aquí en Barranca Bermeja quedamos enseñados de que una obra empieza, pongámosle mil millones de pesos y a la mitad del camino se acabaron los mil millones de pesos y quedó botada la obra. Hay que esperar otros seis meses, otro año para volver a buscar otro presupuesto. Esta estructura fue intervenida porque según los estudios el deterioro de la misma puede colapsar.